Los buenos y los malos de la historia de Nicaragua. Es el nuevo libro del historiador Eddie Kiel que se presentará el próximo miércoles 14 de marzo en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Y para conversar sobre el evento y sobre este volumen se encuentra con nosotros su autor, Eddie Kiel. Don Eddie, gracias por acompañarnos. Gracias Juan Carlos. Primero que nada, ¿cómo llegó usted al concepto de hacer un libro de esta naturaleza? Identificando o digamos dividiendo a los personajes de nuestra historia en buenos y malos. Eso es atípico, ¿no? Como sabéis, este es el veintiavo libro. Aquí hemos presentado algunos de ellos. Entonces ya hemos cubierto gran parte de la historia de Nicaragua. Yo quería que los muchachos aprendieran historia de una manera más amena. Entonces cogí 40 personajes a mi criterio que tuvieran vidas interesantes y que reflejara la historia cronológicamente. Por ejemplo, desde Pedrarias hasta los años 50, ya con Somoza y Sandino. Ya no me quise seguir en una parte que va a ser obra de otro o mía dentro de... Hay que esperar una generación para ser un parcial. Para poder tener cierta distancia, digamos. O sea que este es un texto pensado en función de lectores jóvenes, de muchachos y muchachas que no necesariamente conocen mucho sobre estos personajes. Así es. Se pone de una manera amena. Incluso algunos tienen una vida peliculera. Fueron escogido a propósito, por ejemplo, ahí tenés Manuel Gross, que me entusiasmó, que nació en Hungría, luchó en la Revolución Húngara, salió exilado cuando perdieron la Revolución, ¿verdad? Llegó a Estados Unidos, se hizo ciudadano americano, luchó en favor de Estados Unidos contra México en el 48 y encontré datos ahí en la guerra. Ya era coronel el hombre, un gran aspecto en logística, en transportar en carretones de las armas. Y después vino aquí en 1854, se casó con una Jerez de León. Y a pesar de ser europeo, él simpatizaba con una idea conservadora. Era muy amigo de Tomás Martínez y ambos se fueron a Matagalpa y ambos comenzaron una guerra nacional contra los filibusteros. Él participó de una manera increíble. Y si vos ves todos los textos, todo el mundo habla bien de él. Pero no se conoce. Entonces yo quería sacarlo a luz. Y hay descendencia de él, porque él tuvo como cuatro o cinco hijos. Hay en León descendencia. Por ejemplo, Hop, Porto Carrero, bisnieta de él. A la hora de repasar todos estos personajes, ¿se encontró usted con alguno que tuvo que reevaluar, digamos, alguien que usted creía que iba a ser de los villanos y resultó que lo tenía que poner en la columna de los buenos? Sí, como dice ahí en la página que puso Francisco Arellano, solo se describe en la vida de él y que el lector resida. Pero ante tu pregunta, me parece que Pedrarias ha sido mal impendiado por los historiadores, porque tomamos nada más los datos que dio el cronista de la época, que no lo quería, ¿verdad? Pero se han hecho tesis ahorita en Harvard, se acaba de terminar una, y rectifica muchas cosas. Por ejemplo, de que no fue el más bárbaro de los gobernadores, que no fue el que exportó más esclavos, imagínate, en ese orden por lo menos. Después que trajo la hacienda, que eso es bien positivo bajo el punto de vista industrial del empresario, porque antes se taxaban los indios, y él quería que los españoles produjeran riqueza. Entonces, él trajo la carrera también, antes eran tontamemes, y después ya con la carretera más fácil el trabajo. Además que ven que la ejecución de Balboa, por ejemplo, era, considerando ese tiempo, era lo normal hacer, porque se había rebelado contra el rey, y el rey le ordenó a él proceder. En el caso de Hernández de Córdoba, Hernández en realidad negoció con otro, y se le quería volcar, como decimos. También esa ejecución pues tenía sentido en aquella época, aunque se vea bárbara en estos momentos. Otra cosa que desmiente es la edad, nosotros nos habían dicho que era de 92 años o algo así, era un viejito, no murió como de 68 años. Lo que pasó es que era enfermo. Era un ejevo para esa época, pues. Él había luchado en la guerra de reconstrucción, de España, de la reconquista, y venía muy golpeado, pues, de esos esfuerzos, y padecía de asmias, esas cosas. Después de que hacía un entierro anualmente, una tumba, hacía pasear un ataúd como que él fuera el muerto. Entonces, como lo veían así un poco ahí, creían que era viejo. Todos esos datos son nuevos y que la gente evalúe que... ¿Fue muy difícil para usted adoptar un tono que fuera amable con el lector joven? Usualmente sus libros son libros de historia propiamente dicho, pero esto es algo nuevo para usted. No, acuérdate que yo escribo un poco como crónicas anecdóticas, por ejemplo, la vida de Edith Grom, y resalto las cosas que pueden llamar la atención. Así fue ahí, pues, éxitos que tuvieron ellos y misiones difíciles que publicaron cumplir y cómo salvaron a Nicaragua, la mayor parte de ellos. Si acaso hay villanos, podrían catalogarse los filibusteros, pues. Que yo digo que luchamos contra ellos, no solamente por ser norteamericanos, sino por ser sureños, que querían establecer la esclavitud. Comenzaría con el negro, pues después los indios sospechaban que seguían ellos. Esa fue la rebelión de Matagal. Ellos lucharon por su libertad. Y por eso le hago mucho despliegue a la lucha de los indios flecheros. Y aparece el jefe, la vida de él, Francisco Sacasa, que es un granadino veterano de la guerra del 54, después del 55, 56, y murió en San Jacinto. Eso no era andar jugando, pues. Un hombre de una familia de alta sociedad, los Sacasa, que ahora te eran los más altos sociales, luchando en San Jacinto y muriendo, pues. El jefe de los flecheros. Entonces, sabe la vida de él. Y un dibujo. Como no habían fotografías, ni aguerro tipo, hice el dibujo yo de algunos de ellos. Esa particularidad tiene el libro también. ¿Se encontró algún personaje del cual simplemente no sabemos lo suficiente como para incluirlo? ¿A quiénes tenemos, digamos, pendientes en nuestra historia para poder conocer y evaluar? Hay varios ahí. Por ejemplo, tenés a José Bonilla. Era un chinandegano que se puso al lado de los patrotas en Matagalpa, del partido legitimista. Y fue un oficial extraordinario. Fue candidato a la presidencia. Y sucede que es el bisabuelo, por ejemplo, de los Cuara de Matagalpa, de Jaime Cuara. Ese era desconocido, lo expongo ahí. Eso fue también Seferino González, luchó en San Jacinto. Y aparece en la historia como un gran héroe hasta que sacaron a Walker en Riva. Y descubro, pues, nuevas personalidades que no eran conocidas. Por ejemplo, Alejandro Minanda, que luchó en la guerra de los indios de Matagalpa. Era un gran telegrafista y cogió arma y luchó. Después se casó con una de Matagalpa. Después fue un gran liberal decimonónico, un gran periodista. Anduvo por todo Centroamérica, por Cuba. Se puso contra Zelaya. ¿Sabe la vida de este Alejandro Miranda? En la presentación del libro, ¿quién lo estará acompañando? Bueno, en Cultura Hispánica, yo soy miembro fundador del Instituto de Cultura Hispánica de Matagalpa. Entonces, me invitaron a presentarlo ahí. Va a estar, me va a presentar nada menos que Francisco Arellano Oviedo, que es el director de la Academia de la Lengua, que también fue el que editó el libro. ¿La presentación es en Matagalpa o en Managua? Va a ser en Managua, aquí en el Instituto de Cultura Hispánica en Las Colinas. El miércoles 14 a las 6 y 30 de la tarde. Muchas gracias, don Eddie Kill, autor de Los Buenos y los Malos en la Historia de Nicaragua. Recuerden que la presentación tendrá lugar el próximo miércoles en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. El libro está disponible en todas las librerías, don Eddie. Está en Ispamer y en Literato. Pero ya saben, entonces, lo mejor es asistir al evento para conocerlo en persona. Ahí se va a vender, se va a vender a precio más barato. Muchas gracias, don Eddie. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana. Y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!